Noche de junio ¿Qué importan las noches de junio, la luna de octubre o cualquier primavera? Si te vengo a hacer cererata, tan solo me basta una noche calmera No hace falta que enciendas linternas, no voy a turbar mucho tiempo tus sueños Si mañana te hicieran preguntas, les puedes decir que cantaba tu dueño Y después que me vayas, me sueñas, que sea de una forma bonita y sincera Abrazándome y dándole besos, mañana vendré y me los das ya de vera Sigue pues acostada en tu cama, yo pienso esta noche a seguirla gozando Porque llevo tu imagen en mi alma y a cada momento te estoy recordando Y después que me vayas, me sueñas, que sea de una forma bonita y sincera Abrazándome y dándole besos, mañana vendré y me los das ya de vera Esta noche junio